Vamos con nuestro jurado. A ver, empezamos. ¿Qué será? Con nada. ¿Qué opinas de este momento? Kim, JD, me impresionaron mucho. Bienvenidos a Así se Baila. Gracias por estar en esta competencia. Sin igual, los estábamos esperando y nos sorprendieron gratamente. Bueno, por lo menos a mí. Los disfruté mucho. Kim, tienes mucha, mucha energía. Bailas súper lindo. Eres sexy, pero a la misma vez delicada cuando te mueves por la pista. JD también, tienes un flow, mueves las calderas. Sabes descomponerte de esas cosas de brazos que yo creo que para mí eso es muy difícil y ustedes lo han hecho espectacular. Bienvenidos a Así se Baila. Muchas gracias. Gracias, Ada. Cristian, te escuchamos. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Bienvenidos. Y qué bueno, qué bueno que están aquí porque trajeron fuego, candela, energía y toda esa emoción que trae la juventud. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos. La competencia para ustedes comienza la próxima semana. Feliz de tener a esta pareja de mexicanos. Grandes influencers, más de 100 millones de seguidores entre los dos. Se dice fácil. ¿Luego me puedo tomar una foto con ustedes? Claro. Pero la foto con ustedes. Pero yo, ustedes. También. Perdón, pero es que tenía que negociarlo. Esta es una competencia de baile. Vi nivel. De eso se trata. Kim, porque ahí tenemos dos Kimberleys. Kim. Vi fuerza, sensualidad. Había nervios. Bueno, sí, es la primera vez que se presentan en una pista, pero lo hicieron increíble. Juan de Dios, bailan muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Bailan muy bien. Esperamos mucho de ustedes. Bienvenidos. No los vamos a defraudar. Muchas gracias. Mucho nivel. Vamos a dar todo.